¿Alguno de ustedes ha andado con alguien con tanta diferencia de edad? No, yo no. ¡Ay, sí es cierto! Tú eres de mi cobertura. O sea, yo le hago check, check, porque también... Y diferencia de país. O sea, tú lo viviste. Yo lo viví y de verdad que sí es difícil. Es difícil porque, aunque somos latinos, para Eduardo, yo creo que la situación puede ser hasta un poquito más complicada porque son diferentes culturas, ¿no? Sin embargo, Fernández, colombiano, yo boliviana, así todo, culturalmente, o la comida, o palabras, muchas veces cosas que para mí son ofensivas, para él son normal y viceversa. Y además, siempre le queda a uno la nostalgia a su país o quieres compartir algo de tu niñez o quieres... Y él, viceversa, quería contarme cosas y yo... Pero, ¿sabes qué, Pau? En los primeros meses de enamoramiento te pueden contar que tienen juanetes y tú estás con ojos de burro chiquitos. Sí, divino. Entonces, toda esa diferencia cultural, yo creo que se vuelve también la leña del fuego al principio, pero la diferencia de edad es... Yo creo que no es la química, Kéla. Yo le llevo dos años a ella, o sea, es como que yo saliendo con Eduardo Vera. Claro, saliendo con un hombre de 44, 45 años. ¿Cómo ves tú eso? Calmaditos que los cuarentones estamos en nuestro mejor momento. Sí, no. Porque tú me mirás, yo no tengo 40 años. Sí, no. Pues ya dice los cuarentones. Estamos de momento. Todo el mundo tranquilo. PERO, JESSE, NOS QUERÍAS DECIR, ¿TÚ COMO VES ESTA DIFERENCIA? NO, LA EDAD NO ME MOLESTA. PERO, ¿CÓMO TE ADAPTARÍAS A UN HOMBRE 50? NO, NO PODRÍAS. NO PODRÍAS DEFINITIVAMENTE. NO, SÓLO PORQUE VES EL FUTURO Y DICES, OK, DESPUÉS DE ESTA PERSONA VA A TENER 80. AHÍ SÍ LO PIENO. NO, LA EDAD NO ME PREOCUPA TANTO, PORQUE SÍ CREO QUE HAY GENTE QUE TIENE 30, 40 AÑOS, TÚ MISMO, CARLITOS, TÚ NO PERSONAS, PERO NO ME APARENTAS NADA, YO SIENTO QUE YO PUEDO SALIR CONTIGO A RUMBEAR Y NADIE. VAMOS A RUMBEAR, COMO AMIGOS, COMO AMIGOS. VAMOS A HABLAR CON LA QUE SÍ TUVO LA EXPERIENCIA, QUE ES MI QUERÍA PAOLA, YO TAMBÉN HA TENIDO EXPERIENCIA DE DIFERENCIA DE EDAD GRANDES Y DE PAÍSES, PERO YO CREO QUE LO TUYO FUE MÁS CHISTOSO PORQUE YO HE CONTADO LA HISTORIA YA AQUI EN SIN ROLLO, DEL QUE ME CONTASTE TÚ, DE QUE ÉL SE TE ACERCÓ Y TE DIJO QUÉ HONDA MI REINA, TE GUSTAN LOS CHAPARRITOS Y CALVOS, Y TÚ LO VOLTEAS DE VER Y DIJISTE, QUÉN DIJISTE, QUE NO, PERO SE LOGRÓ SOBREPASAR ESA DIFERENCIA DE EDAD, FÍSICO, TODO. MIREN, LA VERDAD QUE YO CREO QUE CUANDO ADMIRAS A ESA PERSONA, RESPETAS Y QUIERES, YA TIENES GANADO, O SEA NO IMPORTA LA EDAD, NO IMPORTA VERDADERAMENTE QUE SEA DE OTRO PAÍS, SÍ, HAY LAS PEQUEÑAS DIFERENCIA, PERO SI ADMIRAS ESA PERSONA Y LA QUIERES Y MÁS AÚN SE CONVIERTE EN EL PADRE DE TUS HIJAS Y DE TUS HIJOS ENTONCES, ESO QUEDA PEQUEÑITO. AHORA, ERICK, TÚ HACES RUIDITOS AHORITA, PORQUE ESO DE LA ADMIRACÓN, YO CREO QUE ES FÁCIL DE ENTENDER CUANDO UNA CHICA DE 20 Y TANTOS AÑOS VIE UN HOMBRE DE 40 Y TANTOS, PERO QUÉ LE PUEDE ADMIRAR UN HOMBRE DE 40 Y TANTOS A UNA CHICA DE 23? NO, QUÉ LE PUEDE ADMIRAR UNA HOMBRE EN LA PRESENTES Y MUCHAS VECES SUCEDE QUE LA MUJER MÁS JOVEN ESTÁ BUSCANDO Y HAY QUE SER REALISTA, ME ENCANTA EL CHUKI, PORQUE EL CHUKI DICE AJA, A LA MUJER, HAY QUE SER REALISTA, LA MUJER CUANDO ES MÁS JOVEN Y EL HOMBRE MUCHO MÁS MADURO, OBVIAMENTE YA ESTÁ BUSCANDO UNA IMAGEN DE UN PADRE, NO? TE LO DIGO BUENA HONDA, NO TE VAYAS OFENDER, PERO QUÉ PODRÍA ADMIRAR UN HOMBRE DE, DIGAMOS, 48, 49 AÑOS EN TI, DIGAMOS, QUÉ ERES TÚ QUE TÚ LO OFRECERÍAS? NO, MUCHO, MUCHO, A LA FINAL SÍ ENTIENDO QUE SOY JOVEN Y OBVIAMENTE HAY MUCHAS COSAS QUE NO HE VIVIDO, MUCHAS LECCIONES POR APRENDER, PERO UN HOMBRE DE 40 AÑOS QUE SALGA CONMIGO, YO SIENTO QUE YO PUEDO TENER UNA CONVERSACÓN, HABLAR DE TODO, DE POLÍTICA, ESTAMOS AQUÍ HABLANDO BIEN, YO ME DEFIENDO EN VARIOS TEMAS, TENGO UNA CARRERA, TENGO EXPERIENCIAS TENGO EXPERIENCIAS QUE SE HAÍA VIVIDO LINDAS QUE CUALQUIER PERSONA PUEDE ENTENDER, A LA FINAL TODOS SOMOS HUMANOS, TODOS TENEMOS UNA FAMILIA, Y CON ESO TODO EL MUNDO SE PUEDE RELACIONAR. LE HACE BULLY A LA CHICA, TÚ CREO, SENTIRÍAS QUE TE HARÍAN BULLY POR ANDAR CON ALGUIEN MÁS GRANDE, PORQUE YO HA ESCUCHADO DE NIÑAS QUE DICEN, CÓMO ANDAS CON ESE VIEJO? NO, SÍ, BUENO, SÍ. CARLITO ESTA SOLTERO Y ESTÁ HACIENDO MUCHAS PREGUNTAS. NO, NO, SÍ. ESO SE ESTÁ TOMANDO PERSONAL. ME ENCANTA, ME ENCANTA. NO, NO, ESPÉRENSE, ESPÉRENSE. YO SOY UN PROFESIONAL.